Hey muy buena youtube aquí y soy que comentando os traigo un nuevo video, estamos con más Callout y Warzone 3 y os traigo el arma más exclusiva y complicada de conseguir actualmente Y si como sabéis me tiró en el modo de juego de la caja que he hablado bastante de él, subí ayer una partida con que estoy ayudando a conseguir la skin de la caja que es ganando la partida con ella Y también subí un video pues ganando yo al principio la primera partida para que veáis como era y todo eso, es complicado porque es como jugar con la nuclear básicamente Tienes todo el rato la caja con lo cual te ve todo el mundo y va a por ti ¿no? Entonces esta arma no te deja ganar con la caja, tienes que hacer 5 extracciones como la que tenéis de fondo con helicóptero, o sea en plan pillar el maletín, comprar 30.000 la extracción, llegar y extraer Creo que de hecho es más complicado que ganar la partida porque para ganar la partida puedes dejar el maletín en el medio del mapa, que se peguen entre ellos y luego pues pillarlo tú y aguantar el resto de la partida Al final que hay poca gente ¿no? Pero claro, lo ideal en este caso sería hacer como nosotros, ni siquiera compras armas, pillas el maletín con un helicóptero o lo que sea, con un vehículo Compras la extracción y extraes el tirón para que la gente, aunque haya mucha gente, casi no tienen armas, con lo cual no viene tanta gente Así que aunque aquí teníamos un compañero random que no se metiera en el helicóptero, finalmente extraemos Y bueno, pues de recompensa te dan algunas pegatinas, pero lo más importante es esta MTZ762 que tenéis el gameplay a continuación una partida de bundle para que veáis como va el arma La MTZ sabéis que es buenísima y bueno, no es que sea un camuflaje de la hostia, ni mucho menos, lo bueno es que no se jode demasiado cuando cambia de accesorios, eso está bien Podrían haberla hecha un poquito más, no sé, bonita, quizá, pero bueno, así que nada gente, espero que os mole la partida con el arma Al lío A ver, yo no tengo nada en contra de Francia, me da asco porque tiene franceses solo, como país me da igual Por la Torre Eiffel bueno Tengo un abajo y uno volando El que vuela lo funo, eh, tengo una striker Mucho de menos poder disparar en el aire, tío Yo tengo un CK ya, vámonos Vamos a poner armas ¡Etraemos, traemos, traemos! ¡Etraemos, chicos! ¿Quieres cuidar por estos? Sí, cuanto más adentro mejor Joder, tú, los de ahí He abatido uno de estos de la izquierda, eh O sea, de la derecha, perdón, soy disélico ¡Están abajo! ¡Hostia, están todos juntos, eh! ¿Otro partido? ¡Ay, ay, ay! Está cayendo uno en la caja ¿Dónde he tirado la caja, más o menos? No te he visto Mira, mira, mira Mis clico Ha abatido Ese le ha matado como 20 veces ya al tío ese Mira, mira, parece un tío O sea, tengo un tío atrás No, está Tengo un tío arriba, creo, eh, Oli No sé si lo ves No lo veo, eh No, abajo, abajo Ah, hay otro más Dos más, dos más, dos más Tienes un tryhard este, el pato, eh Pidazo de puto tryhard el pato, tú Uno tienda Abatido ese Te casan Cracket Cracken Cracken, cracken Son dos, creo, eh Sí, otro está en el mercado Aquí Ese Si no han looteado el helicóptero Voy a comprarlo desde aquí en la portátil Mi portátil como mola Hola Ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti Uy, no he crackeado Te oto esta en el mercado Te hubo tres tíos aquí Calvi en uno para abajo Eurode insuyos De entrada del bus Que vienen puñetazos ¿Uy? No me estáb sei Quedá Cracket este One shot Se lo voy den a la derecha Madre En laerca Hostia ¿Qué haces aquí, hijo de puta? Hostia Madre mía, Pedro ¡Lega, tío! Tiro balas Fuere ¿Tenéis algunos plakitos? Eh, dos más en cementerio conmigo Está muerto Tienda, ¿no? Ha caído uno Ya está muerto Voy a comprar UIV Bueno, ya tiene un U-SAT, de hecho Uy, en la portátil de aquí Uy, en la portátil de aquí Puto pato Me está matando todo arriba ¿Pato? Pato, pato, pato Estoy mirando yo a los otros Mira un pato Hostia, me está mirando el pato Hijo de puta Esto es que te pega, eh De frente a otra parte, socio Vete, perra, asqueroso Sí, nos está mirando Se meten en el agua, eh Creo que tengo más gente aquí debajo Pero no me salió Como fantástico ¿Pato muerto? Nuestra espalda, nuestra espalda ¡Ah! Voy a cruzar con vosotros Sí, son compañeros del pato Son tres Voy hacia la marca Sube Espera que este es casi Otro pato Yo también Hablando de bots Hablando de bots Hola, chicos Hoy estoy en el angamio Hay de aquí, chavales Estos son muy tryhards Una batida aquí Nos reponemos y reímos a Cheto ahora No tiene vengala este, no, no Acá van a tirar vengala abajo Con Cheto Aéreo 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 ¿Me da tiempo? No, no me da tiempo Me queda aquí Es que hay que ir al de abajo Está subiendo alguien, ¿no? Voy a ir a la tienda Voy a ir a la tienda Hay un equipo ahí, ¿eh? Ah, vale, a esta Sí, a esta sí Llego y soldado enemigo Hay gente aquí A la izquierda Tienes una parte Oh my goodness Tendréis que intentar conseguir La parte de la derecha Sí, hay que intentar ir a la derecha Hay gente aquí Vamos a interpusar a estos Los de la derecha, vamos Los de la derecha están rotando Hacia la derecha Tengo uno dentro, tengo uno dentro ¿Y te da gusto? Ah No lo podría llegar a creer Por ahí por fuera Por donde habéis saltado Había cuatro Había tres, tío ¿Qué lado? Me quedo aquí yo Me la ha pegado ¿La has matado? Además se ha muerto por gas Creo que ha muerto por gas ¿Dónde está la peña, tío? ¿Qué falta todavía un montonazo de gente? En el agua hay bastante gente, yo creo, ¿eh? Aquí conmigo Sí, a la izquierda tiene gente, yo creo Tienen que estar metidos en el agua Voy al agua, ¿eh? El enemigo desciende en la zona Desciende, no mire Dos, dos, dos Hay uno en punto amarillo Agua, los de la pistola, ¿no? Los de la pistola, del agua Los de la pistola, del agua Uno es que lleva la pistola automática, ¿eh? ¿Una down? ¿Me mira de atrás o qué coño? Hay una mina, ¿eh? Queda solo un tío, debajo del agua ¿Está ahí? Agua, agua, agua Otro mortero ¿Qué pesado, no? Estos son los que estaban con la tienda todo el rato campeando Ay, Dios mío, de verdad ¡Qué ratones! ¡Nice! Madre mía, esto Buena remontada ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Di-X! ¡Suscríbete!